Siempre que duermas, cierra tus ventanas, pues unos pequeños seres llamados tantrinos pueden meterse a tu cuarto. Los tantrinos son demonios muy pequeños y deformes. El objetivo de estos seres es meterse a tu cerebro para robar tu información cerebral y de esta manera controlarte a su voluntad, como si fueran su marioneta. Podrían hacer lo que quisieran contigo. Allí está el caso de Angela Clark, una niña pequeña a la cual los demonios se metieron a su cerebro ordenándole que suicidara, con un cuchillo rebanándose la garganta por órdenes de los tantrinos. También está el caso de un anciano de 85 años de edad, el cual tenía una actitud dócil, hasta que los tantrinos se metieron a su cerebro y le ordenaron que matara a 25 personas. Y en una noche tranquila, el anciano salió con una escopeta de su casa y mató a varios adultos. De ahí también la explicación de por qué muchas personas se sienten la necesidad de matar o suicidarse. Sin explicación lógica, los tantrinos también pueden meterse a tu cerebro para torturarte mentalmente. Incluso pueden provocarte una severa depresión. Es mejor que estés preparado esta noche contra los pequeños diablitos.